La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Celebro lo que he oído hasta ahora, celebro mucho la iniciativa de esta conferencia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 que después se ha hecho muy famoso por sus estudios originalmente en la misión humana, pero ideamos la idea de ir a la selva simplemente por el gusto de la selva que compartíamos en busca de un cierto antecesor de los monos que están en nuestra línea evolutiva, un insectívoro. Entonces esa idea de un proyecto de ir a buscar algo en la selva estaba poco asociado a que tal vez se podría dar con esta planta tan interesante, pero ¿cómo dar con una planta interesante en lugares peligrosos donde no se hablaba el idioma y una planta no identificada? Así que con el tiempo dejé ese interés de lado hasta que estaba yo en Harvard en el año 82, no el 80, no mucho antes, en el 62, y veo un gran aviso sobre una exposición de botánica económica en el Museo Botánico de Harvard. A mí nunca me interesó tanto la botánica como para entrar a un museo botánico, botánica económica era un término que nunca había oído, y aunque estaba en el trayecto que yo desde mi puertucho que arrendaba como estudiante al campus, todos los días pasaba por la calle donde estaba este gran pan, esta placar, pancarta, el aviso de la exposición, solo el último día que estuve allí en Massachusetts decidí entrar, y ahí veo la planta de la cocaína con una explicación, alguna publicación acerca del alcaloide, hay algunos diseños sobre las características de la planta, y un frasquito sobre cómo se ve la cocaína cristalizada, y poco más allá, otras plantas, otros medicamentos valiosos. Y en una de estas ventanas de la exposición veo una foto de indígenas en una situación de azotes. Acerco a ver qué dice la publicación en esta medrina, y en una publicación que se llamaba La identidad botánica de los narcóticos malpigiáceos, yo no había oído estas palabras antes, pero me decía que la planta que tiene que ver con los azotes estaba identificada, y esto me estimuló mucho, se puede encontrar entonces una planta identificada, debe haber muestras botánicas. Y fui a la secretaria de la exposición a ver si me abría esa ventanita para leer ese reprint, una publicación del mismo Museo Botánico, y me dice, usted está tan interesado en esto, podría hablar con el curator, con el hombre a cargo del museo, el doctor Schultes. Hoy es muy conocido Schultes, en esa época no se veía todavía. Así que fui a hablar con Schultes y le dije, a mí me interesaría experimentar con esta planta, no me parece que se haya, en Occidente ha hecho un estudio experimental sobre los efectos, y él me dijo que para él no es tan interesante como dicen los indígenas que ven dragones y águilas y toda clase de animales peligrosos y les cambia la vida, el cambio de actitud frente a este peligro, y que sería muy interesante y que él me apoya para esta investigación presentándome a ciertos recolectores de plantas. Así que por la indicación de él, ya tenía yo un destino en Colombia, los COFAN, los indígenas COFAN del Putumayo, y ahí esperaba yo una cierta colaboración en vista de Schultes. Simplemente me había recomendado, aunque no tenía manera él de comunicarme con ellos. De todas maneras yo estaba un poco nervioso de tratar de conseguir una planta sagrada, no es como ahora que ya las culturas indígenas prácticamente se han asimilado, todo el mundo habla castellano. ¿Cómo me van a dar una planta sagrada a cambio del trueque, como hacen los antropólogos tan a menudo? Hablé con Michael Harner, antropólogo que estaba en California en aquella época, me lo recomendaron como la persona más experta en esa área de estudios de campo, y mis preguntas eran, primero, ¿voy armado o no? Me aconsejó que no fuera armado y fue un buen consejo porque a los que iban armados a veces llegaban sin cabeza, después de los trayectos en autobús, porque había mucho terrorismo en esa época en Colombia. sin llevar botas sobre las serpientes o llevar zapatos normales, me dijo que recomendaba zapatillas de gimnasia. Interesante me pareció. Pero nos hicimos muy amigos con Michael Harner, que tal vez algunos de ustedes hayan releído, no solo por su libro sobre el Way of the Shaman, fue un antropólogo que se fue haciendo chamán desde su toma de ayahuasca en Perú, no recuerdo el nombre de los que nos llevaron a esta experiencia. Él había tenido un efecto muy prolongado de una sesión de ayahuasca, tuvo seis meses en un estado alterado de conciencia. A veces ocurre que hay efectos muy prolongados y muy profundos de una sola sesión, personas que están predispuestas, a él le tocó así. Estaba teniendo una vida semivisionaria durante mucho tiempo, pero esto fue haciéndolo chamán. Y nos encontramos con este interés común en la ayahuasca, pero yo no había todavía viajado a Colombia. Estaba con el proyecto de ir a Colombia. Porque era fácil en mí. Yo tenía una beca Fulbright, y me tocaba hacer el retorno. Ah, pensé, puedo parar en Bogotá, ahí tomar un autobús a Censur, me voy al Putumayo, y quedamos de que compartiría con él lo que encontrase después del encuentro con el Yajé, propiamente tal. Tuve colaboración de indígenas, pero yo estaba preparado para hacer un canji. Preparé papelitos, algunos con dibujos de plantas y flores, otros con dibujos de estrellas, soles, y otros con dibujos de esqueletos, huesos, y los impregné con ácido disércico en distintas dosis, según los motivos vegetales, animales o cósmicos. Y ese fue mi instrumento de trueque. Cuando me encontrara yo con distintos indígenas, de distintas culturas, tenía esta manera de decir, yo soy médico, ustedes se llaman médicos, a través de la traducción, es la misma palabra, para un chamán, para un médico. Yo soy médico de otra cultura, no conozco sus plantas, pero tenemos otras plantas. Entonces les daba estos dibujos mágicos para ponerse debajo de la lengua, y de ahí se interesaron en mi cultura o en mí. Se me sintieron que estaba emparentado lo que era el mundo de ellos con el mío. Tuve mucha colaboración de indígenas, de distintas culturas, hice muestras botánicas, están en el Museo de Harvard, muestras de muchos componentes, muchas plantas adjuntas, al uso del yagé, porque así se llama en Colombia. Están en el Museo Botánico de Colombia también, de la Universidad, donde estaba el doctor Hidrobo, a quien Schulte se admiraba enormemente. ¿Qué hice yo con esto? En primer lugar, quería aclarar el asunto químico, le di muestras químicas a un doctor Kaba, de Ohio State University, muestras a Sasha Shulgin, nunca vi resultados de los análisis, a Shulgin, que era un buen amigo, se le cristalizó el extracto en un alambique, en un aparato destilado, y no quería romper su aparato para rescatar el producto químico y terminar el análisis. Fue frustrante la parte química. Entonces me dije, ¿cómo puedo trabajar con algún compuesto sintético? Y leí un artículo de un farmacólogo escocés, Don, que decía que la armina, la tetrahidrohermina, la arbalina, tienen diferente intensidad de acción bacteriostática. Si matan células con diversa intensidad, con diversa actividad química, tal vez el efecto de neuronas también tenga la misma proporción. Había un estudio famoso en la época que la armina por sí sola no producía alucinaciones, entonces, tal vez la arbalina. Conseguí arbalina con el laboratorio Merck de Alemania porque se usaba hasta entonces en la industria textil, antes de que surgieran los mordientes, las anilinas. Era un mordiente justamente para fijar las tinturas a los tejidos. Así que tuve la suerte que había 50 gramos que le sobraba al laboratorio Merck, que me los vendieron. Eso fue el comienzo de mis investigaciones y la primera investigación fue una comparación de la maestralina con la armalina. y el efecto principal tal vez fue sobre mí mismo, que no la tomé, pero acompañé a tantas personas, bueno, a 30 personas, 30 personas, cada una, dos sesiones, nadie sabía cuál le iba a tocar una cosa o la otra, las obleas eran semestantes, double blind, como llaman, un experimento en que las personas no sabían qué es lo que estaban tomando, no sabían que venía o que tenía relación con algún fármaco de alguna planta usada por los indígenas, no quise que hubiera ningún efecto de su gestibilidad, sobre todo porque a mí me habían impresionado mucho los relatos de los indígenas a viajeros, a botánicos, a exploradores, en que se describen las mismas cosas como volar, sobrevolar, extensiones. Y yo pensaba, ¿será esto un efecto cultural que unos se cuentan a otros que van volados entonces se espera volar o será un efecto espontáneo sobre la mente esto de que uno se siente que vuela? Me interesaba mucho eso. Y por eso me impresionó mucho que más o menos la tercera parte de mis sujetos veía serpientes, más o menos la tercera parte de los sujetos veía tigres, tigres y no leones, pero a veces gatos, aves de rapiña. Entonces yo pensé, ¿será que tiene razón este colombiano que le puso, nombró el alcaloide de telepatina? ¿Será que hay un contacto telepático entre los indígenas y estos voluntarios? ¿O será que esto es arquetípico? ¿Pero qué quiere decir arquetípico? Es una familia muy especial de símbolos que tienen que ver con lo terrible con lo que las serpientes son, para los monos, es una cosa intrínseca la programación genética, el miedo a las serpientes, a los reptiles, a los humanos también. yo debería tener conciencia del tiempo. Entonces me interesó mucho este estudio como acceso a una mente arquetípica que me parecía que había una unidad de experiencias. llegué a escribir un artículo en los años 60 que lo llamé El mundo de Shiva. Me parecía que era entrar en un mundo en que yo siempre me resistía a coger flores, a quitarle una flor a una planta y eso de poner una flor en un altar o poner una flor ornamental, algo, siempre se me hacía un poco cuestionado de romper una planta. Pero bajo efecto de la ayahuasca me parecía que se podían cortar cabezas, se podían quitar vidas, porque no importa, porque la vida sigue, porque vida y muerte es un solo círculo. Me parecía un desapego parecido al desapego de esta religión de Shiva que se llama en India el señor de las transformaciones. Para hacer cualquier cosa hay que destruir el estado precedente de las cosas. La acción es destrucción implícita. Me parecía que había algo de este desapego que es necesario el flujo de las cosas. Y por fin vine a tomar mi ayahuasca, no lo pude tomar en el Putumayo porque allí había muerto alguien y cuando muere alguien se dispersan estas, eran todavía pocolombres de los cofanes se iban de sus casas abandonados a la zona. Yo tuve contacto con una taita de Anselmo que se había quedado con sus hijos allí. Ellos me guiaron a la planta que después les cortecé y mandé para análisis químicos. Ellos fueron a los géneros a ellos un tiempo pero no había oportunidad de tener una sesión de Huaca. Vine a tenerla unos años después, después de haber hecho muchos experimentos, de haber hecho mucha reflexión sobre estos experimentos. Naturalmente una de las cosas que me llamó la atención de estos experimentos es que tantas personas mejoraban, venían como voluntarios para un experimento pero claro que rasgos neuróticos o problemas neuróticos tiene una gran parte de la gente los que no son neuróticos son normóticos y descubren su neurosis poco después de ingerir cualquier cosa que los haga más conscientes. Así que la gente se sentía que había hecho algo que valía la pena y entonces empecé a trabajar en terapia pero todavía no la había tomado yo. Es decir, había hecho algunas experimentas con la planta misma con la corteza hervida pero en mi propia casa y no entendía yo esto de la mezcla con de los dos manisteriopses esto de la chacropanga de los colombianos de la planta que contiene DMT estaba simplemente con el cipó como dicen en Brasil la planta cargada de armina o armelina así que fue una experiencia pobre con cierto interés porque tuve una visión y que era un tigre de cómic no era un tigre de tres dimensiones ni verdadero era como un tigre a mi medida era un tigre yo no estaba muy en contacto con mi vida distintiva en aquel tiempo tenía una distancia cómica una distancia de mi tigre interno entonces mucho tiempo después en este experimento en que la gente tenía que tomar más herbalina y mezcalina en dos ocasiones una persona era una colega amigo pensé que podía confiar en él y me preguntó si lo podía hacer en casa de solo y me daba los resultados y bueno ya y no sé si se equivocó o hubo otro factor se tomó junto la mezcalina y la armelina y fue una experiencia maravillosa que empezó siendo un gran ave una especie de cóndor y la manera que uno describía este envuelve era una cosa maravillosa y después fue un pez maravilloso y un tigre al final sugería los distintos contenidos animales de los distintos chakras por fin tomé yo una mezcla de armelina era como 200 milígramos de armelina con una pequeña cantidad de lcd estaba empezando ya a experimentar con lo que después se llamó farmahuasca y hay gente que dice que no es muy diferente la armelina a otros fármacos pero si se le agrega al lcd incluso una pequeña cantidad de armelina le da otro tono a la experiencia le da este tono de selva primordial de contacto con el mundo instintivo simbolizado de tantas maneras no solo por animales o por arañas sino que cuando se ven figuras humanas muchas veces los voluntarios en Chile veían gente de piel oscura como si eso acarguase un sentido simbólico también de algo más cercano a la tierra algo un poco menos civilizado ahora solo anoche al llegar aquí me he dado cuenta o alguien me dice que se anunció mi conferencia como la de huasca y el mundo terapéutico occidental quiero decir algo sobre ese tema principalmente yo me hice terapeuta cuando había dejado la psicoterapia por incompetencia en mi juventud yo era muy esquizoide casi autista hablaba en monosílabos me dediqué a la psiquiatría para entender a los seres humanos porque me faltaba algo no fue la elección de una vocación porque eso es lo que me salía fácil más bien fue como de Mostanet que practica darle discursos al mar con piedras en la boca para curarse de su tartamudez fue para mí elegir algo que sentí que para mí me completaba que me hacía falta no fui un terapeuta de vocación y como mi formación fue y con muy buena formación en psicoterapia analítica con Otto Kemberg que después fue el presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis dado el caso que estaba él en Chile en la clínica de Ignacio Mate donde yo me formé con mis supervisores en terapia analítica yo me veía frente a gente simple muy pobre que venía al policlínico y me sentía un fraude que ¿qué puedo yo ayudar a esta gente que tiene problemas de vida tan grandes? y me refugié de esa sensación de que yo no tengo la capacidad de ayuda me refugié en en la investigación científica en el análisis factorial de la personalidad de cosas por el estilo y resulta que escuchando a la gente bajo efecto de la ayahuasca o de la jají empecé a no sentirme psicoterapeuta y así empecé a darme cuenta que podía ayudar al no seguir los cánones de mis supervisores los cánones del psicoanálisis al ser simplemente una persona frente a otras personas primero me había expuesto la la posición de uno que es un simple observador después pensé que no era natural ser un simple observador frente a una persona que está viviendo cosas tan profundas me di el permiso de ser una simple persona que actúa espontáneamente y empecé a darme cuenta de que tenía una capacidad de ayuda pero diferente y desde ahí yo diría frente a esta pregunta que me parece que está implícita en muchos en este congreso de las relaciones de la ayahuasca con la psicoterapia que las ayahuasca no necesita de psicoterapeutas las intervenciones terapéuticas interrumpen un proceso en que la persona está siendo guiada por un terapeuta interior es decir el efecto principal de la ayahuasca es conectarlo a uno con su cerebro sabio con su hemisferio derecho con su hemisferio intuitivo de donde vienen las voces de donde viene la guía de donde viene ya sea que se simbolice como serpiente o se simbolice como ángeles o lo que sea pero la gente bajo ayahuasca se siente guiada o es guiada en un implícito proceso de aprendizaje en que es como si una voz le estuviera diciendo por aquí por allá más bien eliges otro comprendes esto entonces es tan fuerte el elemento autodirigido de la experiencia está la conexión con lo que se puede llamar un guía interior es tan fuerte que un terapeuta ordinario más bien interrumpe y yo creo que la gran función que tiene tiene siempre una gran función una persona que acompaña pero cuando el que acompaña se siente un guía empieza a distraer a la persona de su propia guía interno yo creo que tiene que ser muy modesto el que acompaña no ponerse en la posición tan frecuente entre los terapeutas de que son ellos los que saben y que el paciente tiene que aprender es un poco como lo que ocurre en la educación yo siempre digo los educadores no debían estar poniéndose en la posición de los sabedores frente a los niños ignorantes eso idiotiza los profesores debían dar un ejemplo de aprender de los niños en realidad que los niños querrían enseñarle unas cuantas cosas a los adultos si los adultos pudieran creerlo creerlo o abrirse entonces yo trabajaba en esa época un poco con el sueño dirigido de Tessual es una técnica que no es muy conocida en el mundo contemporáneo así como el proceso de asociación libre de ideas fue sustituido por el Fritz-Burz en la terapia por el continuum of awareness la atención no al pensar sino la atención al sentir a la experiencia del momento y la línea conductora de la terapia es seguir ese contacto o ir declarando lo que ocurre momento a momento en el trabajo de este francés de Tessual lo que es el objeto de la atención son las imágenes y se puede educar un poco la mente a producir imágenes a soñar despierto si se quiere y dicen que se llega a un pensamiento semejante al pensamiento onírico en su espontaneidad y que hay gente que empieza a tener imágenes mitológicas también entonces está emparentado con el mundo espontáneo de la ayahuasca el mundo espontáneo de la ayahuasca es como ver la mitología en estado naciente en la conciencia humana la creación de símbolos universales me parece que hablando de terapia apropiada para la ayahuasca hay una cierta coherencia en esa observación cuando se es individual pero sí es de grupo cuando yo hice grupos en Chile en los años 60 yo me movía de una persona a otra según necesitara según me llamaran y ha intentado hacer psicoterapia pero no tengo recuerdos muy impresionantes sobre mis resultados de esa época lo más impresionante no eran mis intervenciones era la música yo ponía música y eso sí que servía entonces muchos años después vine a conocer la forma en que se usa en Santo Daime y en Unión del Vegetal en Brasil se me acogió en Brasil se me invitó a participar y bueno primero participé en una sesión con Pablo Roberto de Seudo Mar en Río y lo invité a España creo que fue la primera invitación a España lo invité a Italia también y se estableció un vínculo entre Daime pero me dio la estrella y me dijo que me iba a suplir de Ayahuasca para seguir yo administrándola pero cuando le expliqué mis planes de introducir la administración budista y otros elementos orientales dijo que la comunidad de Daime no aceptaría eso y se produjo un alejamiento y nos seguimos pero cuando tuve oportunidad más adelante de hacer sesiones de Ayahuasca a mi manera tomé muchos elementos del Daime y me parece que si se habla de Ayahuasca y terapia es conveniente reconocer que es terapia por el espíritu la Ayahuasca es una religión es un método que lleva a las personas al contacto con su dimensión espiritual se llame de como se llame y con su dimensión animal también pero es el espíritu el que cura no se necesitan intervenciones terapéuticas es como si se arregla la cosa desde arriba abajo los terapeutas quieren partir de los síntomas o de los pensamientos o de las situaciones de los recuerdos dolorosos no me parece tan convincente el resultado de eso como el resultado de una situación ritual o una situación que favorece el contacto de las personas con su profundidad de modo que cuando empecé yo a trabajar considerando la influencia brasileña lo que hice fue trabajar con grupos en que un elemento era el silencio meditativo el uso de la meditación otro elemento el uso de la música otro elemento del baile pero mi impresión es que no tiene tanta importancia lo que uno haga durante la sesión en primer lugar más que lo que uno haga importa lo que uno es y esto es lo que pasa en el chamanismo vivo donde hay un chaman el chaman el chaman tiene un gran influjo pero no por lo que dice no por sus intervenciones sino porque la ayahuasca abre a la comunicación de digámoslo energía sutil para hablar en algún lenguaje bendiciones digámoslo hay contagio psíquico y los aficionados que hacen ayahuasca los chamanes para el turismo o los charlatanes que se apoyan en una planta poderosa para tener la satisfacción de influir poderosamente en la mente de otro yo creo que no tienen esa presencia y si quisiéramos formar terapeutas no habría que enseñarle a los terapeutas cómo hacer sesiones sino que formar a los terapeutas como personas para que sean maestros para que sean personas de una profundidad comparable a las de los chamanes personas sanas personas profundas personas inspiradas por eso yo creo que si me pregunto qué tengo que decir en una conferencia en un congreso como este lo principal es que debería no basta con que se abra se rompa la prohibición de la ayahuasca se necesita la formación de personas capaces de hacerlo bien y debía haber por lo menos una escuela internacional en que chamanes o cioterapeutas o gente que sabe que de una manera u otra puede aportar influyen sobre una generación en formación y que se le abra a las personas formadas allí una posibilidad de ejercer la situación con los psicodélicos es como querer prohibir algo que es de tal importancia que es imposible prohibirlo se lo hace clandestino solamente se hace que es como no querer prohibir el fuego ¿cómo se puede hacer eso? entonces se dice que es peligroso pero y es cierto que el fuego puede ser peligroso si enciendes el fuego no en el horno de la cocina no en en un horno industrial sino enciendes el fuego en mitad del salón de la casa se quema la casa entonces si no hay canales si no hay un canal apropiado para que gente que sabe hacerlo pueda ejercer y gente que quiere tener esta experiencia tenga lugar donde acudir no se ha resuelto completamente el problema querer legislar represivamente es decir vamos a portarnos bien es hacer lo mismo que hace la sociedad en general con sus leyes con su normatividad es crear hipocresía crear delincuencia no tengo mucha fe en eso pero formar personas que los hayan de acuerdo un ayahuasquerismo vivo eso me parece que un grupo así tan grande de personas podría apoyar y que las personas que escuchen esta idea y se enamoren de esta idea de que no basta que los gobiernos dejen pasar abran las aduanas sino que que abran escuelas sería importante y que abran oportunidades de que personas formadas hagan esto eso es otra cosa no con los criterios médicos de la formación pero con criterios apropiados y creo que he hablado ya suficiente de la formación de la formación de la formación de la formación de la formación